Las luces de la nada, como él iba manejando la tope de adelante y nosotros con los dales atrás. Y iban hablando de eso por asustarme, porque yo soy bien malica. Entonces la cosa es que de la nada cuando él iba en marcha se le apagaron las luces y yo todavía le dije que lo habías apagado, va por molestarme. No, yo sé cómo la voy a apagar. Por eso, pero yo te dije que era por molestarme porque me iban asustando. Y entonces ya después la tope le dijo eso, que avanzara. Y ya hasta ella bien asustada nos contó eso que le habían jalado los pies. Y bien feo, pues. Yo sí lo sentí raro porque yo siempre manejo de noche. Y de una fallecina que me había pasado en el carro. Hasta esa vez. Ah, en la oficina, en la suya, de verdad. ¿Qué has sentido ahí? La oficina junta nos ha asustado. Entonces, no, yo solo estaba. Fue para el tiempo donde me iba a dictar ahí a la sede porque yo no trabajaba allá abajo. Entonces, yo estaba ahí y la repisa, la primerita repisa, porque esa no tiene llave, esa repisa no tiene llave. Se empezó a mover así, ve. ¿Cuál repisa es donde? Es la vitrina. Ah, la vitrina. Entonces, esa se empezó a mover así. Y yo me quedé viendo, veis, que raro. Que raro, dije yo, porque no hay nadie, ni viento, ni nada. A ver, voy a llamarle a mí, algo asustado. Ajá, entonces yo subí y solo estaba la tía Yane. ¿En el día? Ah. No, fue como a la hora de la noche. Entonces yo, no, estaba como a las 2 de la tarde, más o menos. Sí, igual. Entonces yo le dije, tía Yane, me acaban de asustar de abajo. Más que no había nadie ahí, solo ya estaba, ya le conté. Entonces volví a bajar y me puse a grabar. Entonces empecé a grabar, pero ya no se movió. Pero seguido esa repisa, yo he visto que así se mueve. ¿La puerta no repisa? Esa vez estábamos juntos con este, y de repente, no sé, no me acuerdo qué me estabas enseñando vos, y se empezó a abrir, va, así. ¿Las placas querían que me saliera? Y ya, no, pero es que bien raro, o sea, se empiezan a mover así, y de repente, ¿verdad que se movió un muñeco de esos, de que me han ido a traer ahí abajo? Oh, entonces los arquíritus. Siempre hemos hablado que tiene, tiene... Y me dice que él, mira la hora, mira la hora, que vea cámara, cámara, cámara. Y no, me dijeron. Le digo, no, no se va a alcanzar a ver, ya no, ya no le dijimos, pasó, lo quedó así. Pero sí, esa vez, los dos juntos estábamos. Y se han visitado con miedo, yo no, porque ya es normal. Ahí en la oficina asusta. A mí no mucho me da miedo, fíjese que el lunes, donde mi abuela, yo llegué tipo 11 a la casa. El papá de mi primo vive ahí, él murió de cirrosia hace un año. Entonces yo, cuando me levanto al baño en la madrugada, yo siempre en mi mente digo, a mí me gustaría que, así como dicen, que se apareciera, pues, o verlo, ajá. Entonces, ese lunes estaba soñando con él, que estaba enfermo, que iba llegando del hospital. Y me hablaba, ¿cómo estás? Que no sé qué. Entonces yo dormido, yo sentí que me hacían así, que me tocaba, yo estaba dormido, y sentí que me tocaban así. Y me desperté así, rapidito. Y le hice así, me hice así todavía. Y yo, pues, no me dio miedo, porque yo imaginé que él era, porque como él estaba soñando. Pero sí sentía así, que, yo sí. ¿Qué te tocaron? Ay, me hacían así, y eso me despertó. Me sacaron. Yo solo he tenido parálisis de sueño, pero no da miedo. Yo sí me da, don mío. Siento la presencia. El río de la Johanna fue que chapió Javega ahí, para sembrar sandillas. Ajá. En ese entonces estaba trabajando en la iglesia yo, estaba en la iglesia, entonces había un retiro, entonces él empezaba a ir a la iglesia y le dijimos a nosotros que si quería ir al retiro, o sea le hicimos la invitación y él me dijo, fíjese cuñado, porque es un cuñado me dice, ese cuñado me dijo que no puedo, me dice, porque tengo mi sandillera en cosecha ya, porque ya tenía, que tenía sandillita. Salía madura, ya salía grande. Y me dijo, fíjese aquí, está bien buena y pues sí, me dijo, me pueden llegar a molestar los muchachos en la noche y yo siempre me voy para allá a cuidarme, hagamos una cosa, los tres días me dijo, los cuatro, los tres días que usted se va a ir para el retiro, yo me voy a hacer cargo de cuidarle la sandillera, los tres días me dijo, día y noche, no me importa, solo venir a traer comida y regresarme. Pues la primera noche me vine, no pasó nada, aquí a las seis de la mañana a traer comida, desayuno y todo, y me regresé. La segunda noche, que me iba a quedar acá, bueno, fui a la casa como eso a las siete de la noche, dije yo, mira, ahorita dije yo, voy a tener cena ahorita, porque le dije a mi esposa, no me voy a poner cena temprano, sino que me la tiene ya lista como a las ocho, voy a ir a traerla. Bueno, váyame, no, fui, eso es la siete. Regresé, me metí al rancho a comer, como a las once y media de la noche, solo la latición de chuchos aquí a este lado, ahorita, ya era la latición de chuchos. De repente se empezó a venir una visita y empezó a como a relajarme, ya va a llover, dije yo, a lo mejor me voy a ir para la casa a dormir, dije yo, porque no creo que si lloviendo tengan valor, me dejan para aquí, dije yo. Bueno, y me quedé, va, 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 cuando de repente se dio como que se destruyó una buena rama, pero chula de rama, de la ceiba, y aquel gran estruelo, y poquieva, nada, ni huya de nada, o sea, no había rama, no había nada. Mañana, 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 dije yo, voy a venir ahí ya, me fui para el rancho, y desde el rancho, desde el rancho se miraba, una luz como celeste, como celeste, al fondo, la lámpara otra vez, y a la ronja, regresé, un tacoacín nomás andaba ahí, queriendo comer sandillas, bueno, lo eliminamos. Bueno, y al siguiente día, dije, hoy voy a ver esa rama que salió, y no había absolutamente nada. Bueno, pasó ese día, ya la tercera noche que me iba a quedar, que era cuando, cuando, la tercera noche, y a él resalía, porque yo salía a las seis de la tarde, me dijo, yo le voy a llegar allá como a las ocho, cuando llego del retiro, me dijo, yo voy a llegar allá, y dije yo, para que no esté solo, dije yo, para el barro de la noche también, estaba, me dijo, llegó como a las ocho y medio, que tal, cuñado, ya le conté, y me dijo, no, mire cuñado, no me lo va a creer, me dijo, pero yo allí, me dijo, no, se iba, yo he visto un hombre alto, pero altísimo, dice que la primera vez lo vio como acorrucado, dice que las, 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 las patas, o sea, las rodillas le pasaban, la figura de la cabeza, porque estaba como colocado, donde se levantó ese aquel gran hombre, se cruzó el río, como casi nada, pum, 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 como tres pasos le hizo el río, y pasó para el otro lado, dice que a él, a él, a él, a él, y me dice, y mire, porque como siempre, le ha gustado la, aquella cuestión, el chupe, a mí me dice, él va, y yo no tenía, en ningún momento, he tenido una gota del tono, ni siquiera, cigarro, ni nada, no, para decir que por, por la loquera, que yo vivía ese, yo he visto, me dijo, en cinco sentidos, y dice que si, ahí, ahí lo asustaron varias veces a él, y yo le conté a lo de la rama, no, cuñado, no, se veía asusta, pero, de todas maneras, hay que hacerle ganchas, para cuidar sus cositas, uno, pues, como es cierto, al primer año que él hizo allí, fue una bendición de sandía, que le dio, de respeto, porque era el primer año que fue allí, pero si, en ese año, se ve asusta, vamos a ver qué hay que, Doc, y la historia de hospital, es cierto, Fede, Don Johnny, adentro de la huerta, ir a escuchar esas historias, les voy a comentar, cuando, bueno, cuando ya estaba en el residentado, ahí en la pediatría, va, la pediatría, se divide en varias secciones, va, varias ramas, está el área lactantes, escolares, preescolares, pero hay un área de recién nacidos, que son estos niños que nacen, antes, tienen menos de un mes, se fueron a su casa, pero agarraron una enfermedad, y hay que volverlos a ingresar, pero ese lugar es estéril, o sea, no entra nadie, entonces, donde están los niños en sus cunitas, solo está la enfermera, y antes de eso, hay una antesala, donde sí llegan cada cierto tiempo las mamás a darles lactancia, va, es una sola entrada y salida, va, eran las dos de la madrugada, ¿una puerta de entrada, una puerta de salida, o entrada y salida? Es la misma puerta, es la misma puerta, para entrar a la antesala, y la siguiente puerta, para entrar donde están, ah, ya, la, los niños en sus cunitas, ingresados, ¿dónde entran solo las enfermeras allá? Como esa área ya está estéril, pero la antesala, pueden entrar las mamás, ahí se lo llevan a los niños para darles lactancia, va, pero a esa área no puede entrar nadie, solo el médico y la enfermera, va, había un ingreso, entonces, va, dos, llega un ingreso, archivo, entonces, cuando yo entré, allá al área donde están, vi, o sea, en una cunita, así, una mujer en bata, el pelo suelto así, y estaba en una cunita, queriendo agarrar al niño, entonces, yo inmediatamente, vi a la mujer, me salí, y llamé a la miss, miss, a la enfermera, miss, se metió una mamá, donde no tiene que estar, ah, vamos a llamarle la atención, y nos volvimos a meter, ya no había nadie, eso fue como a las dos de la madrugada, otra ocasión, hay un área de diálisis, en el hospital, pero el área de diálisis, ahí en Santana, está en la parte vieja, viejísimo, feo, eh, de eso, que está, hay una capilla, hay una capilla, viejísima, la cosa de que, híjole, feo, o sea, realmente, se ve todo deteriorado, así como aquel de prima sanitaria, así se ve, exactamente, así, igualito, idéntico es ahí, eso de noche, bueno, cuando yo estuve, era oscuro, para llegar, oscuro, la cosa es de que yo era interno, interno, el internado era, ese es el séptimo año, estaba ahí, cuando de repente, llegó el presidente, el doctor Castro, como estamos aquí, como aquí, todo en orden, la cosa que, más chivo, que no sé qué, dejó las indicaciones y todo, y él salió, en ese momento, sonó el teléfono, contesté, mira ahí, el doctor Castro, se va yendo, la cosa es que, cuando yo salí, vi, o sea, como en el hospital, todos con la bata blanca, si, todos con la bata blanca, vi, al doctor, pum, que se metió, dio la vuelta, dio la vuelta, hacia, la cosa es que, esa vuelta, cuando vos la das, para salir hasta el otro lado, son como casi, dos, cuatro, y vas a salir, a la consulta externa, la cosa que, para que, al atravesarse de ahí, para allá, es casi, tres, un minuto y medio, dos, unos treinta pasos, yo salí corriendo, voy a alcanzar,